Nueva Acrópolis es una organización internacional en la que ya desde su nacimiento, hace más de 60 años, promovemos todos aquellos valores que ayudan al ser humano de una manera individual y colectiva. Valores fundamentales como es la solidaridad, la generosidad, a través de las tres áreas de acción, que es la filosofía, la cultura y el voluntariado. Nosotros aportamos con abrazos, besos, lo que se pueda. Podemos ver la sonrisa de esas personas que se van contentas, alegres de ver las atenciones. No será mucho, pero sí podemos repartir de los que no dan. La vida es un aprendizaje, yo aprendo mucho de todo lo que aquí se hace, de todo lo que se dice, de compartir con los demás. Y lo bueno de este mes, porque cada mes es un valor, es la salud. Y la salud hay que valorarla muchísimo. Hay que saber que cuando uno está bien hay que dar gracias, y cuando uno está mal pone el remedio. Entonces, con empatía, pues un poco ayudar también a los que lo necesitan. Y hacerles comprender que cuando uno está bien, pues es maravilloso. En primer lugar quiero dar las gracias, porque yo recibo aquí muchísimo más de lo que yo doy. Sí que podemos, si no resolver esos problemas, sí que al menos mejorarlos. Y creo que eso es importante, poner cada uno ese granito de arena. Y todos juntos poder mejorar una situación. Ojalá, ojalá, que podamos dejar este mundo, aunque fuera un poco mejor de lo que lo encontramos. Aquí en el comedor social La Concordia, de Nueva Acrópolis, en Valencia, lo que tratamos es, desde su nacimiento, hace ya tres años que vamos a cumplir, el próximo mes de julio, tratar de ayudar a todas aquellas personas que se acercan a nosotros, que están atravesando una serie de dificultades. Y entonces tratamos de ayudarles con nuestro comedor social y despensa solitaria, no solamente en nutrirles y en abastecerles de alimentos que conseguimos gracias a empresas que colaboran con nosotros, sino también de nutrirlos en valores para que recuperen esa confianza en ellos mismos y en la sociedad en que vivimos. Pues la palabra solidaridad, pues la hemos, en mi persona, la he encontrado acá, en este comedor social, como es Nueva Acrópolis. Porque las personas que nos atienden, pues aparte de darnos alimentos, desde que abrimos la puerta, nos saludan, pero maravillosamente, muy sinceramente, con un abrazo lleno de cariño, son una familia. Cuando ellos te abrazan, tú sientes que es una familia, la familia que no tienes en este país, que por algún motivo, tú tienes que salir huyendo del país donde vives. Entonces, eso que no encuentras a la parte tuya, que es tu madre, tu padre, tus hermanos, pues están acá, en este comedor. Y en mi persona me han llenado mucho, con todo amor y respeto más que todo. Gracias a estas ONG, pues digamos que nos hace la vida un poco más fácil. Y aparte conoces gente y lo pasamos muy bien. Y simplemente agradecerles lo que hacen por la gente necesitada. Pues toda nuestra labor de voluntariado y de solidaridad y respeto y querer compartir nuestro amor con el prójimo, tanto yo como mis compañeros, que nos sentimos como familia aquí en el Comendor Social, pues también tenemos que decir que no podríamos llevarlo a cabo si no tuviéramos la ayuda de algunos patrocinadores, que gracias a ellos y principalmente con Zoom, que todos los días podemos hacer recogidas para hacer los repartos de alimentos diarios. En estos tres años íbamos ya a más de 6.000 repartos de alimentos. Y de lunes a sábado, todos los días, los voluntarios venimos a colaborar de una y media a tres, en el que se realizan esos repartos de alimentos. Además, los viernes también hacemos la paella solidaria en el que todas aquellas familias que atendemos dentro de nuestro programa de desarrollo social vienen a compartir un plato de comida aquí al Comedor Social La Concordia. En el Comedor Social también tenemos un recetario que son recetas para el alma, donde cada uno puede escribir lo que le parece. Yo les voy a decir una buena receta para ser un buen voluntario. Los ingredientes son 70% de buena voluntad y el 100% de enriquecimiento interior. Llevo un veneno aquí ya meses y lo que encuentro aquí, aparte de poderme llevar comida, es un ambiente agradable, ayuda en todo, te buscan trabajo y bueno, pues realmente da gusto venir aquí a Nueva Acrópolis, un lugar encantador. Nueva Acrópolis es un concepto amplio en solidaridad, pues apoya a todas las personas que necesitan de alimento, pero no solamente es un alimento físico, es un alimento también emocional y espiritual. Hacen un complemento, un conjunto de todas esas necesidades que una persona puede tener. Aquí tenemos la librería La Lechuza, que es dentro del mismo comedor, para que cuando vengan las beneficiarias y estén esperando su turno, si quieren pueden coger un libro y ponerse a leer. Igualmente también pueden llevárselo a casa, porque el objetivo de la librería y de sí el comedor en general no es solamente alimentar el cuerpo, darle comida para comer, que el cuerpo se alimente, sino también un poco de cultura y un poco de entretenimiento para que no estén únicamente absorbidas por sus problemas. Luego también tenemos aquí una pequeña zona de juegos para los niños, porque tres veces al año preparamos la merienda solidaria, por reyes, por fallas y antes de las vacaciones de verano, donde los niños juegan y nos hacen trucos de magia, cantan, bailan... Entonces este es el apartado cultural y más social de lo que es el comedor. Desde aquí os invitamos a que hagáis voluntariado, porque es una manera de expresión en la que nos hace felices y construimos una sociedad y un mundo un poco mejor. Gracias. Gracias.